Ya revisamos qué es lo que pasa con los fluidos estáticamente, pero ¿por qué se pone tan interesante la cosa cuando se les agrega movimiento? La velocidad es sin duda un factor que afecta considerablemente al comportamiento de un fluido. Es por ello que antes de llegar de lleno a la aerodinámica hay que ver bien qué es lo que ocurre cuando se agrega a esta situación. Un poco de dinámica de fluidos y más aquí en Aeromundo. Los temas que veremos hoy son propiedades de los fluidos en movimiento, capa límite y número de reynolds. En los siguientes minutos trataré de resumir un tema que abarca un curso entero en aprenderse. ¿Qué digo un curso o una vida? Pero esto es para irnos un poco más recio y al tratar de lleno lo que es la aerodinámica. Me moría de ganas de llegar a estos temas, pero en fin ya no le hago más de emoción. Vamos a ello. Primero definamos lo que es la velocidad. Esta se define como la distancia que se desplaza un cuerpo en un tiempo dado. Si un avión comercial tarda una hora en llevarme a un destino que está a 900 kilómetros, pues obviamente su velocidad va a ser de 900 kilómetros por hora. Fácil, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerlo un poquito más complicado. Cuando vimos presión estática, definimos que esta se distribuye de manera uniforme para mantener el equilibrio del cuerpo sumergido. Pero, ¿qué pasa con esta al agregar una velocidad a dicho cuerpo? Veremos que en cada punto de su trayectoria la presión estática va a variar en función de su velocidad. O sea, entre más rápido vaya, más va a estar variando la presión estática. ¿Y cómo va a variar dicha presión? Hay que tener en cuenta que en cuestiones de hidrostática o bien principios de aeroestática, la presión se relaciona con la energía potencial, solo que en lugar de involucrar la masa de un cuerpo se involucra a la densidad del fluido. Lo mismo ocurre en aerodinámica con la presión dinámica, pues es la expresión de la energía cinética, pero de igual manera considerando la densidad como la parte de la masa en esta ecuación. Recuerden bien esta expresión, ya que en aerodinámica es fundamental para temas de sustentación y arrastro. Si piensas que esto ya se puso medio agresivo, con la siguiente propiedad seguro se va a poner aún más violento este asunto. La viscosidad es la que pone interesante el asunto de dinámica de fluidos, pues describe cómo es afectado el movimiento de las partículas de un fluido debido a su rozamiento entre ellas. Definido más coloquialmente, la viscosidad es la resistencia que opone un fluido a desplazarse. Si esto no te impresiona, ahí te va. El vidrio no está en estado sólido como la mayoría de nosotros pensaríamos. El vidrio es un líquido que está fluyendo tan lentamente debido a su extrema viscosidad y es por eso que parece que está en estado sólido, pero en verdad es un líquido extremadamente viscoso. Y esto le permite tener propiedades ciertamente de los sólidos, pero esto no quiere decir que esté en ese estado. Es una transición entre sólido y líquido, pero muy específica. De hecho es tan específica que se ha ganado hasta su propio estado, el estado vítreo. Y aunque pueda parecer muy peculiar, no es el único fluido al que le gusta comportarse como sólido. Según su viscosidad, los fluidos se clasifican en newtonianos cuya viscosidad no varía y los no newtonianos cuya viscosidad varía y ante cambios bruscos de movimiento pueden comportarse como sólidos. Ese don newton estaba en todo. Hay que agregar que la temperatura también puede hacer variar la viscosidad de un fluido. La simple existencia de esta propiedad hace que tengamos que poner más atención a medida que se desplaza un fluido como el aire. Para su estudio, los fluidos se consideran como un conjunto de capas contiguas desplazándose entre sí. Y aunque en verdad esto no ocurre, es un modelo bastante viable y un poco asimilado a la realidad. Fuerzas de rozamiento ocurren constantemente cuando el fluido se mueve, pero pasa algo bastante interesante cuando el fluido hace contacto con una superficie sólida. Vámonos a un ejemplo soñador. Supongamos que tienes un Ferrari, un carrazo que va de 0 a 100 por hora en 4 segundos. Hermoso, ¿no? Pero por más caro que sea tu carro, no está exento de la suciedad, mucho menos el mentado polvo del que nadie ni el más rico se salva. A primera instancia podría pensar uno que ir muy rápido podría quitar algo de polvo, pero sabemos que esto no pasa. Y esto es debido a la condición de no deslizamiento. Esto se puede explicar debido a que dicha condición provoca que al tocar el fluido una superficie sólida se estanque en dicho punto donde hace contacto, teniendo una velocidad nula. La viscosidad va a ser la magia aquí, pues esta afección va a provocar una variación en la velocidad a medida que la altura aumente hasta un punto donde se vuelve constante. Esto se conoce como capa límite. La capa límite forma un perfil de velocidades que se incrementa gradualmente en una altura determinada hasta volverse constante. La capa límite seguirá variando su velocidad hasta un punto donde el perfil de velocidades se invierta y por lo tanto se provocará un desprendimiento del flujo en lo que es la superficie por la que está pasando. Todo lo anterior depende de factores como su velocidad, la densidad, la longitud de la superficie por donde está pasando y la viscosidad por supuesto del fluido. Lo que mencioné anteriormente, el señor Graviel Stokes lo plasmó en una cantidad adimensional que sirve de referencia para el modelado de comportamiento de fluidos. Más adelante mi compa Reynaldo lo popularizó y ahora es mejor conocido como número de Reynolds. Este número expresa el producto de la densidad por la velocidad del fluido que a su vez multiplica la distancia que recorre sobre la superficie la cual también es llamada longitud característica. Por ejemplo, si la superficie fuera un cilindro, esta longitud característica sería su diámetro. Todo lo anterior dividido entre la viscosidad dinámica, pero si lo quieres simplificar más, el cociente de la densidad sobre la viscosidad dinámica da como resultado la viscosidad cinemática. Quedando a la siguiente expresión. Hasta yo me cansé. Esta es una cantidad adimensional dado que el número expresa una variación en el comportamiento del flujo debido a su velocidad. ¿Qué puede ser? Laminar, que es cuando el fluido se mueve de manera suave y ordenada. Y por otro lado está el flujo turbulento, que es cuando el flujo se comporta caóticamente y sus partículas toman trayectorias aleatorias, presentando también desprendimientos. Esto se debe al aumento brusco de la velocidad del fluido o cuerpo, o bien cambios bruscos de dirección en la superficie que recorre el fluido. El número de Reynolds solo considera el primer caso, ya que no contempla más que la longitud característica del cuerpo o superficie. Pero todos estos factores afectan en la transición del flujo, es decir, determinan su cambio de flujo laminar a flujo turbulento. Para hidrodinámica estos números se expresan en cantidades del orden de los miles, pero como la relación de la densidad y la viscosidad dinámica cambian drásticamente para el aire, en la aerodinámica son cantidades arriba del millón, siendo 10 millones aproximadamente cuando se produce la transición de laminar a turbulento. Esto dependiendo en gran medida de la rugosidad de la superficie y las propiedades del fluido. ¡Suscríbete al canal!